Mi gente de Mundo Noticias y Más RD, ahora nos tocó a la República Dominicana Fiona en el este del país. Ya ustedes pueden ver algunas de las imágenes que se han estado mostrando en las redes sociales. Todo esto es del este, donde ha impactado Fiona. Miren ustedes inundaciones en Ato Mayor, en Higüey, en La Romana. Señores, es mucha, pero mucha agua y todavía se esperan más aguas. Según dice la ONAMED, habrán más deslizamiento de tierra y por lo cual se le está recomendando a las personas alejarse de toda área de peligro, de ríos, arroyos y cañadas. Salir de los lugares vulnerables, ir donde los familiares que están en lugares altos, en lugares seguros. Y hasta el momento se descarta la utilización de las escuelas, liceos, para no ocuparlo, para cuando bajen las aguas y ya se vayan las lluvias, los niños y los jóvenes puedan asistir a su escuela. Por lo tanto, se están habilitando otras iglesias, otros lugares, como centro de albergues. Las lluvias continuarán, el campo nuboso de Fiona es bien fuerte y ahí es que nosotros somos entonces débiles. Porque la tierra está saturada y entonces esto es lo que provoca las inundaciones y ahí mismo también los derrumbes de algunas casas que están en lugares donde no resiste la humedad, donde no resiste el cauce de las aguas que van por ese lado. Así que todo esto es en el este. Pronto estarán saliendo ya entonces las imágenes de lo que es el Bajo Yuna y todo lo que es parte del Cibao.